LUCERO El lucero de la mañana, que llegas por las noches, te alumbra a mi ventana El lucerito querido, el lucerito de la mañana, que alumbra siempre mi vida y alumbra siempre mi vida al igual que mi ventana El lucero siempre mi vida y alumbra siempre mi vida al igual que mi ventana LUCERO 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 Ducero de la mañana Ven, dale luz a mi vida Esa luz siempre anhelada Lucero, lucero de la mañana, ven dale luz a mi vida, esta luz siempre anhelada El lucerito, querido, el lucerito del alma, siempre alucra, siempre vivirá y alucra, siempre vivirá y alucra, siempre vivirá igual que mi ventana El lucerito, lucero de la mañana, ven dale luz a mi vida, esta luz siempre anhelada